Quiero daros sobre todo la bienvenida por estar con nosotros, por disfrutar de las vistas, de la maravillosa terraza y sobre todo por apoyar una buena causa que es Waking Class, que luego hablaremos un poquito más de ella. Vamos a empezar con un desfile de baño de Salticoco y con joyas de Lipsy Fritzia. Después habrá otro desfile un poquito más tarde, pero vamos a empezar con este. Además de disfrutar de la Sunset DJ Session que se va a ofrecer aquí en este espacio. Soy Beatriz Álvarez de International Madrid. Hoy aquí en Fashion Show vamos a disfrutar de distintos diseñadores con sus últimas creaciones y con sus nuevas tendencias de moda que sin duda nos van a encantar. Vengo porque dentro de la organización he atraído a gente para ver el evento. Todos los bañadores que traemos siempre intentamos hacer modelos exclusivos en los que usamos. Más que un producto de baño lo utilizamos fuera, de calle, de terraza, de ir a una boda, de ir a un evento, lo que sea. Soy Giseth Carolina, CEO de Salticoco. Soy diseñadora de moda y artista plástica que llevo pintando hace 20 años o más y ahora pues estoy haciendo un proyecto también de textil a base de mis obras de arte, las cuales yo transmito a textil. Mi nombre es Elena Rubio Eire. Estoy súper agradecida a Hotel Osaya que me dio esta oportunidad de poder presentar al público mi nueva colección, la que he sacado y sobre todo a Tachi Su y a Fernando con los cuales hemos colaborado para este precioso evento. ¡Gracias! 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 Soy Luisa, directora de la revista Wet in Pass y tenemos el gusto de estar invitados a este evento que colaborará y colabora con Wet in Pass en el cielo de Madrid. En la revista Wet in Pass se abordan temas distintos también, ¿no? De actualidad, incidiendo en el respeto a los derechos humanos, que es nuestra principal herramienta con la que trabajamos. Os invitamos a que participéis, colaboreis, nos ayudéis a mejorarla y estamos encantados. Soy Fernando Ortiguela, CEO de IDEO Events y estamos aquí en la terraza Osadía, en Gran Vía 14, que acabamos de organizar el fashion show El cielo de Madrid está de moda. Hemos contado también con el DJ Le Marcy Lacroix. El evento ha sido de apoyo hacia Wet in Pass y de integración de colectivos de diversas nacionalidades para favorecer la convivencia y la creación cultural. Damos las gracias a todos y sobre todo a Wet in Pass. Un abrazo y un beso muy fuerte. Chao. 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 Chao.